Hola compañeros, soy Alberto Reyes Flores y hoy voy a hablarles de las materias que me gustan de la nanotecnología o los temas por así decirlo En mi top 1 yo consideraría que la razón por la cual he estado en la carrera es porque sabía que iba a haber física cuántica Desde niño siempre estuve ilusionado con esa materia y siempre era como de que siempre quise estudiar las cosas a chiquititos Y podría decir que en un top 2 podría estar física del estado sólido que es hablar de todas las estructuras cristalinas Y en su parte porque también veo física cuántica, entonces prácticamente todo lo que tenga física cuántica a mi me encanta Igual física en general, física clásica y todo lo que tenga relacionado con óptica también me gusta mucho Porque puedo combinar cuántica y cosas de interacciones con la luz, entonces eso es todo Por mi parte, muchas gracias por escuchar y ahora pasemos con mis siguientes compañeros ¿Qué onda? Este, bueno, ahora empezaremos con los temas de mi interés en nanotecnología ¿Qué temas son los que a mí me llaman la atención o qué temas son los que se toman en cuenta? O bueno, más bien de mi interés Iniciaré con un tema, nanostructuras Este es un subtema que parte Y bueno, aparecerán estas partes de acá Que van de 0 dimensiones Bueno, 0D, 1D, 2D, 3D 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones El de 3 dimensiones, más o menos como estas Y bueno, ahora tomaremos en cuenta sobre este punto Estas nanostructuras varían en diferentes tipos y propiedades Cabe destacar que sería dependiendo qué uso queremos darle a estas Y más que nada, pues hay que tomar en cuenta que hay a veces Que no hay investigaciones previas de esto Sin duda alguna, estos son muy importantes porque cada una tiene una función especial Y también lo que lo hace especial es la matemática O más que nada la matemática, la física Que se encuentra aquí porque simplemente hay puntos que no se llegan a comprender O que simplemente empieza a aparecer lo que es lo cuántico Esto es lo que lo vuelve más misterioso Más irrelevante Porque... Más que irrelevante, muy relevante Porque son puntos que debemos de tomar en cuenta Que por consideración aparecen ahí Y uno de dos, posiblemente hay consecuencias de que no se cumplan O que sí se cumplan Pero aquí ya sería dependiendo de las dimensiones Como de este lado Este, sin duda alguna Este sería mi opinión sobre el tema que me gusta Y hay diferentes temas Hay muchos temas más interesantes No puedo decir que solamente puedo tomar uno Podría abarcar mayor parte Pero eso ya sería después Esta es por lo menos la que me tiene más interesado Porque hay ciertas áreas que son de investigación Y que suena muy relevante en mi opinión Sería lo que es nanostructuras Ya que igual parte un campo muy importante Y sin duda alguna... Hola, soy Diego Flores Y uno de mis temas favoritos de la nanotecnología Es precisamente la nanoelectrónica Por ende, uno de mis temas que me gusta más Es los semiconductores Por eso también estoy en este proyecto Otra de mis cosas favoritos Es poder pensar en industrializar este tipo de productos Como pueden ser productos automotrices Para uso de recubrimientos Y sobre todo de construcción Realmente la nanotecnología me gusta mucho Porque se puede aplicar a demasiados campos Pero me gustaría dedicarme a campos más rudos Como puede ser a lo mejor un tipo de gadgets militares O cuestiones de este estilo ¿Saben cuáles son las oportunidades de la nanotecnología En la industria alimentaria? Una de ellas es el desarrollo de nuevos productos alimentarios En la actualidad existen muchas empresas agroalimentarias Que se están dedicando e invirtiendo en el estudio de la nanotecnología Para lograr alimentos más sanos Seguros, nutritivos y de más sabor El objetivo principal en el uso de la alimentación Es la adición de biocompuestos activos en los alimentos Por ejemplo, a partir de la utilización de la nanotecnología Es posible reducir y regular el contenido graso de los productos Que oscila entre un 25 a 35% A concentraciones menores de 1% Para mí un área que se me hizo bastante interesante de la nanotecnología Es la parte de la electrónica Ya que como sabrán, pues esta área está en constante actualización Llegando a mejorarse y a disminuir el tamaño de sus componentes electrónicos Y pues viéndolo desde el punto de la nanotecnología Puede llegar a un punto donde se puedan incluso manejar transistores O diodos de tamaños nanométricos Y pues eficientar lo que viene siendo la nanotecnología ¿Ustedes saben que la nanotecnología es una multidisciplina? Esto se debe que va de la mano con la física, la química, la óptica Biología, ciencia de los materiales, matemáticas, etc. Un tema que me gusta mucho de esta misma Son las películas delgadas ¿El por qué? Es muy sencillo Pues este tema lleva consigo las áreas del conocimiento humano Que anteriormente yo he mencionado El uso de estas son para estabilizar fases químicas Potenciar aplicaciones autoeléctricas Y esto depende de la aplicación de que se requiera ¿En dónde las solemos ver? Pues uno de los ejemplos muy comunes Son la lenta de los binoculares Los normales, por así decirlo Y también los que son de visión nocturna También podemos verlos en los telescopios Que utilizamos para ver las estrellas En otras aplicaciones también Y también dentro de semiconductores, por así decirlo Podemos como ser un dopaje de este mismo Para darle propiedades autoeléctricas Que un semiconductor solo no puede Y esto es porque me gusta la tecnología Hola, soy Jackie Y uno de los temas que más me gustan de nanotecnología Es la relación que tiene con medicina Como por ejemplo en la rehabilitación cardíaca Hay una prometedora aplicación De parches tridimensionales de arginato Que contienen nanoalambres de oro Y células madre Los cuales van a permitir La estimulación eléctrica homogénea De dichas células madre Para proporcionar una recuperación funcional del corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!